Power Rangers SEO, Turbo, Dino Thunder y Ninja Steel Top 6, adiós infancia Tristemente, el actor de Estados Unidos Jason David Frank, conocido por su papel como Tully Oliver, el Power Ranger verde, en la famosa saga Power Rangers, fallecería a los 49 años. El actor participará en la serie para niños en la temporada original de los años 90, además de tener continuas apariciones a lo largo de las décadas en diferentes versiones del famoso programa, originalmente reportada por el portal Geek y Relant. La noticia fue más adelante confirmada a través de redes sociales por Brian Borlau, representante artístico del famoso actor. Muy triste de escuchar el fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en Power Rangers. Era un verdadero artista marcial y tuvo el placer de ser su manager para las peleas donde compitió. Si a quien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo, indicaré al famoso representante. De manera bastante similar, su entrenador Mike Bronses se pronunciaría al respecto. Descansa en paz mi hermano de otra madre, Jason David Frank. Aún estoy en shock, me siento terrible. Me llamó y dejé un mensaje, y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mí, y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tommy y sus hijos. Rezo para que Dios les ayude a pasar este momento difícil. Por el lado de los actores originales de la serie, en un primer momento se pronunció Walter Emanuel Jones, que dio vida al personaje de color negro, Zack Taylor. No puedo creerlo. Descansa en paz Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia. Indicó en referencia a la muerte de la actriz vietnamita, Thuy Trang, que dio vida a Trini y falleció en 2001 debido a un accidente automovilístico. Y aunque mucho realmente no se ha dado a conocer acerca de la causa del fallecimiento, con las palabras del manager y también del entrenador, algunos han destacado que el propio Jason acabaría con su vida. Aunque esto mismo cabe destacar de nueva cuenta que no ha sido confirmado. Pero con todo y todo, para mucho de infancia finalmente concluyó, y ha finalmente fallecido. Descansa en paz Jason.